Matinal Conflicto y Valor 23 de Enero Dios le llevó. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Las Escrituras dicen que Enoch caminó con Dios 300 años. Durante este largo tiempo estuvo en comunión con él. Él estuvo en comunión con Dios porque le deleitaba, y amaba la compañía de Dios. Enoch tenía un notable carácter. Muchos mirarán a su vida como algo que está por encima de lo que la generación de los mortales puede alcanzar alguna vez. Pero la vida y el carácter de Enoch representa lo que debe ser la vida y el carácter de todos aquellos que, como Enoch, sean dignos de ser trasladados cuando Cristo regrese. Su vida fue lo que debe ser la vida de cada individuo si se relaciona íntimamente con Dios. Debemos recordar que Enoch estuvo rodeado por influencias tan depravadas que Dios trajo un diluvio de aguas para destruir a los habitantes del mundo a causa de su corrupción. Estamos viviendo en una era de iniquidad. Los peligros de los últimos días aumentan a nuestro alrededor, porque la iniquidad abunda. La caridad de muchos se enfría. El caso de Enoch está delante de nosotros. Vivió en una edad corrupta, cuando la contaminación moral abundaba a su alrededor. Sin embargo, disciplinó su mente para la devoción, para amar la pureza. Su conversación trataba de las cosas celestiales. Educó su mente para que se espaciara en esas cosas y llevó el sello de lo divino. Su semblante estaba iluminado con la luz que brilla en el rostro de Jesús. Enoch tuvo tentaciones como nosotros. Estaba rodeado por una sociedad tan poco amiga de la justicia como la que nos rodea a nosotros. La atmósfera que respiraba, como la nuestra, estaba manchada por el pecado y la corrupción. Sin embargo, vivió una vida de santidad. Se mantuvo limpio de los pecados que prevalecían en la época en que vivió. Así nosotros podemos mantenernos puros e incontaminados. Era un representante de los santos que viven entre los peligros y corrupción de los últimos días. Fue trasladado a causa de su fiel obediencia a Dios. De esa forma, también los fieles que estén vivos y habrán quedado, serán trasladados, serán llevados a un mundo pecador y corrupto, a los puros goces del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!